¡Suscríbete al canal! Saludos a tu niña Valeria Vean, tengo esta falda de aquí Es una falda plateada Y digo, se puede ver bien el video musical Yo creo que sí me queda bien Porque como ya estoy más subida de peso Esto no lo rellenaba Y está ya extra chica Pero la parte de arriba siento que Siento que no me queda Siento que no me queda ya Vean, ahí está Siento que por las chichis ¿Quién sabe si esto me cierre? Pero, a ver Déjame ver Dice Te dijo Mustia Está bien, no pasa nada Sí lo soy No pasa nada Aún así, una disculpa por haberla No sé, ya ni sé de qué Ya no sé ni de qué pedir Pero está bien, sí, soy Mustia Ya, no pasa nada Dice Saludos Me mandas un saludo hermosa Saludos a Rosa Cruz Un beso Saludos a Nasli Saludos a Esteban No, chicas No, miren Ni me vengan a decir nada Porque por más que me insulte Por más que quiera subir Lo que sea de mí O lo que sea Yo tengo miedo que de repente Salga con unos calzones Cagados míos Y se los muestre O sea, yo ya no sé De qué les voy a decir Pero está bien No pasa nada O sea Lo que sea que sea Yo no voy a pelear Entiendan mi actitud En este momento Y la actitud que estoy tomando Ante esto Yo no me voy a poner Al nivel No Yo no voy a hacer eso Pero bueno Ahí está Este top de aquí Precioso Yo creo que sí me cierra Entonces yo creo que sí Me lo voy a llevar Al video musical Así ¿De qué? Traca, traca, traca Bueno, no sé ese video Pero siento que se puede ver Cute Se va a ver lindo Dice Qué lindo top Gracias Yo sé Yo sé Yo sé que es lindo Y de puro milagro Es como que sí me cerró Porque es de tela así Stretch Dice Ojitos chiquititos Te amo guapa Saludos a Turbini Chaos Dice Si te ves bella Saludos a Lisbeth Te amo Yeri Saludos a Malena Ok Ahora creo que es todo Lo que tengo de tops Y de Ay no Pero ¿sabes qué? Esa parte no lo voy a poder hacer Necesito bajar Esa maleta Traca, 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 traca Y ustedes llorando Hola A mí me dicen la roda maridos Ay Espero que no me mate aquí A ver Vamos a ver Ay no Aquí no tengo nada Pura ropa X Pura garra Pura garra fea No Nada más tengo una cosa rosa Y es como para la playa No bebé Aquí no hay nada Nada de nada Pues ya nada más Queda el área de vestidos Pero ya no me agarra el internet Así que Me voy a tener que despedir De este en vivo tan random Random, 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 random Pero bueno Una vez más les digo Que yo no quiero propiciar A que le tiren hate a nadie Por mucho que parezca Que se lo ganan a pulso Yo no invito a mis seguidoras A tirarle hate a nadie Al contrario Las invito a hacer el pre-save De el nuevo álbum Pink Aura de Kenya House A eso sí las ando invitando Entonces No tiren hate No se pongan al mismo nivel de nadie Y en mi corazón Y después de lo que acabo de ver Y que así en pleno en vivo Este Todavía lo tengo que procesar Porque es como de What the fuck O sea No sabía que me odiabas a ese nivel Pero No pasa nada wey No cabe Odio aquí adentro Aquí nomás caben chacales Pero odio Y envidia No caben Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!